Education USA es centro certificado y autorizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con 450 centros en 170 países. ¿Qué servicio se ofrece a personas que quieran realizar un posgrado en el exterior? No se pierda la siguiente información. Son 11 oficinas en Colombia, 9 en los centros binacionales que son los colomboamericanos, en la Comisión Full Break o el Futuro, yo estoy todos los días en el centro colomboamericano. Es un servicio súper interesante, además que es una información gratuita. Tenemos información de primera mano, es información imparcial, es objetiva, es sobre todo el sistema educativo de los Estados Unidos que son más de 4.500 instituciones acreditadas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Escribirme, mi correo es edusa.colombomanizales.com o mi teléfono es 893-3565. Aquí la persona agenda una cita conmigo, inicialmente va a una charla informativa para quienes no puedan venir a la cita de hoy, donde les cuento en qué consiste la oficina, qué podemos hacer por ellos y de ahí en adelante se hacen las citas individuales que, como te digo, no tienen ningún costo. Así es, charlas totalmente gratuitas, donde personal calificado no solo te guiará en cuál universidad podrás desarrollar tus estudios, también sobre el entorno social, economía y diferentes puntos a tener en cuenta antes de realizar este maravilloso camino. Vamos a tener muchísimos espacios, pero como les digo, para las personas que no vayan a tener oportunidad de venir a estas charlas, pues también lo pueden hacer en la oficina de Education ESA, que estoy en el Centro Colomboamericano. Todos los días me pueden encontrar lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12, de 2 a 6 y 30 de la tarde y también los sábados estoy disponible. Juan Camilo Gutiérrez y Federico Ceballos son de sus casos exitosos. Uno participó en un intercambio académico y cultural y el segundo realizó sus estudios en agronomía. Actualmente desarrolla su doctorado. Fui becario del programa Opportunity Fund en el año 2015. Cuando me piden hablar del programa Opportunity Fund, no tengo sino palabras de gratitud, pues tengo claro que sin la ayuda de ese programa no podría haber realizado una candidatura para estudios en Estados Unidos de la calidad de la que pude realizar y que eventualmente llevó a que fuera aceptado en el programa de mi escogencia, en la universidad de mi escogencia. El proceso comenzó a través del Centro Colomboamericano de Manizales con Silvana, que es quien dirige el proceso en Manizales. Ella me ayudó para presentar mi aplicación al programa y eso me permitió ser aceptado en cinco programas, de los cuales tres me ofrecieron ayuda económica y eventualmente terminé escogiendo el programa de Economía Agrícola de la Universidad de Illinois. Hola, mi nombre es Juan Camilo Gutiérrez y el día de hoy quiero invitarnos a que se acerquen a la oficina de Education USA de aquí del Centro Colomboamericano de la ciudad de Manizales. Gracias a poder acercarme a la oficina de Education USA, tuve la oportunidad de participar en el programa Jóvenes Embajadores, un programa de intercambio de tres semanas en el cual pude aprender sobre el liderazgo y mejoramiento de las comunidades. Al mismo tiempo, pude tener un intercambio e inmersión dentro de la cultura estadounidense y mejorar mi nivel de inglés. En la oficina no solo podrán encontrar información acerca de programas de intercambio, sino también de programas de inmersión de inglés y aplicaciones a universidades estadounidenses. De igual manera, podrán encontrar cientos de programas a los cuales podrán aplicar. Entonces, ¿qué están esperando? Acérquense ya a la oficina de Education USA de aquí, del Centro Colomboamericano. Recuerden seguirnos a nuestras redes sociales que las pueden encontrar acá y como les dije, mi correo es edusa.colomomanizales.com o me pueden encontrar en el teléfono 893-3565. Entonces, que ustedes sean los próximos como en estos testimoniales que acaban de ver y que ustedes puedan contarles a todos la maravilla que es estudiar en los Estados Unidos. Estás viendo tu canal.